Vendedor de cursos, vendedor de humo, superautos, otra vez Alfredo Valenzuela en el canal, no amiguitos, es el turno al VAT de otro agradable sujeto. ¿Quién es ese Pokémon? El cual también es un emprendedor excéntrico, magnate, escritor, empresario. Yo soy Carlos Mío, soy un emprendedor serial latinoamericano. Seguramente este muchacho tiene una gran historia de superación personal detrás de él. Quédense en esta historia donde habrá de todo, sacos ridículos, historias de pobreza extrema. Yo llevaba una lonchera, una pinche lonchera de reja metálica que mi papá hizo. Y mi mamá me aventaba un pinche termo de agua y una manzana. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Marketing digital, cursos y más cursos, humo y más humo, y mucho más. Si les gusta este video, suscríbanse al canal para más contenido similar. Pero antes de ello, pasemos con la sección que más nos gusta en el canal. Buen comentario, mal comentario. Donde gracias a estos cracks, figuras, referentes, ídolos, tifones, ciclones, tornados. Seguimos haciendo tan espectaculares videos. Ahora, con la parte triste y fe. Si quieren participar en esta sección, solo deben dejar su like y comentar este video. Sin más ni más, vayamos con el invitado de este episodio. Carlos Máster Muñoz, youtuber dedicado al contenido sobre marketing, finanzas, autos, cursos, más cursos, humo, mucho humo. ¿Qué prefieres? ¿100 pesos de propina o un consejo millonario? Usted no aprende, ¿verdad? En sus inicios, Carlitos no mostraba su barba ni sus sacos exagerados. Se casó en un McDonald's para llamar la atención del mundo, pero nadie lo fumó. Triste, se dio cuenta que necesitaba darle un punch a su imagen. Así que decidió buscar un atuendo para causar un gran impacto. Empezó a usar los sacos más ridículos que encontró. Ya que uno de sus principales consejos es ser irreverente. ¿Cuál pudiera ser un hombre más irreverente? ¿Necesitamos un hombre tan irreverente? Ese es el problema. Por eso te digo, el nombre tiene que ser irreverente. Irreverente, fíjate lo que es. Irreverente, necesitamos un hombre más irreverente. Pero esto le podría generar un problema. La gente lo podía confundir con un payaso. Y en vez de pedirle un consejo, le pedirían globos en forma de animales. Niño, soy un payaso. Compra una jirafa o vete al diablo. Así que Carlitos decidió dejarse la barba como un leñador, como un cazador. Para verse más rudo, más serio. Con ello solucionaría su problema. Ningún payaso usa barba. Aunque de vez en cuando hace chistes dignos de un payaso. Yo tengo una cualidad, güey, que toda mi vida he sido el más pobre de los ricos. Una vez crecida la barba, Carlitos se dio a la tarea de crear contenido a diestra y siniestra. Sus sacos y su barba se podían ver hasta en la sopa. Al observar que su contenido tenía gran penetración en redes sociales, decidió escribir su primer libro. Con las ventas de su libro, el cual imaginamos fue más vendido que la biblia, le alcanzó para poner su primer negocio. No fue una cocina económica, ni una papelería. Mucho menos un café internet. Fue ni más ni menos que una inmobiliaria. Eso no me lo esperaba. Carlitos es un hombre de negocio, no de sueño. Así que se arremangó y se dio a la tarea de crear contenido hasta por los codos. Encontró en el mundo digital y en las redes sociales un medio para vender sus cursos, su humo y sus libros. Y este güey que está ahí parado, está ahí y no está aquí sentado. Porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera... Vino aquí partiendo hacia el lomo para que este pinche idiota de maldito huevón bueno para nada. ...el día de hoy y se hubiera sentado aquí. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. En sus primeros videos nos dejaba grandes frases sacadas de Facebook. El dinero de tu negocio no es tu dinero. Si quieres vivir bien, vas a dormir mal. A nadie le importan tus ideas. Tus padres te mantienen pobre. Vas a descansar cuando te mueras. Frases dignas de un sujeto que vende un curso de cómo servirán. Carlos es un ser especial, un ser de luz. Su peor enemigo es el bodín, el asalariado. Hay un primer sistema operativo con el que arrancamos y el cual tiene la mayor partida de los empleados. Por cierto, saludos a todos los minions que siguen esta transmisión. 91% de la gente que nos está escuchando es empleada y tiene un sistema operativo en su cabeza que es el software de límites. Ese sistema operativo de límites te va a dejar jodido toda tu vida. Saludos a todos los que no están llegando al final de la quincena. Todas estas personas de acá no tienen dinero, güey. Él mismo les inventó un sobrenombre, el cual nunca pegó, pero hasta les hizo una canción. Él los llama Minions. Su objetivo principal es vender la idea de que sí, tu amiguito mío que estás escuchando este video puede ser tu propio jefe. Lo que no nos queda muy claro es el por qué este gran empresario tiene un séquito de minions en sus empresas. Te produzco hoy 25 videos al día. ¡Hala, man! Tío, con un equipo muy grande de ellos, producciones de la chingada. Oh, ¿de qué me estaba riendo? Usted no quiere una idea de negocio. Una idea de negocio. Idea de negocio. Idea de negocio. No quiere idea de negocio. Usted no quiere idea de negocio. Oh, sí, del obrero inválido. ¿Por qué razón gente tan cercana a este exitoso empresario no se ha convertido en empresario también y después en millonario, como su patrón? Sin duda alguna, el invitado de este episodio fue uno de los precursores en enseñar una vida de lujo, dar cifras millonarias en ganancia, viajar en avión privado, correr autos e inspirar un sinfín de sujetos vendehumo. Una persona que sabe monetizar en redes sociales, gracias a lo que ha aprendido conmigo, puede llegar. Yo antes de las apuestas, también hice trading, güey. Y la neta me gustó porque se ganaba, pero no lo entendía muy bien. Entonces, básicamente, sus clientes pagan una membresía de 200 dólares cada mes. Suena, hágase rico, fácil. Sí, gracias. Y serás rico pronto, pronto lo seremos. Vas a entrar a mis cursos y aprendas a hacer mucho dinero como los más de 3 mil personas que ya están haciendo dinero conmigo. En su afán de querer demostrar su fama, el gran empresario vendedor de ideas, que es Carlos, se subió al metro para vender plumas en 20 pesos. El valor era intrínseco. Con esos 20 pesos, la gente iba a obtener un consejo en papel del gran Master Muñoz. Y así podrían ser sus propios jefes. Su estrategia fue simple, subirse al metro e incomodar a todas las personas que iban en él. Esta gente que está aquí, vele los ojos, está muerta ya. Ya no creen en ellos mismos. Ya creen que lo que lograron fue lo que lograron. Creo que si quieren salir de estos olores y andar moviéndose cómodamente en su carro, con chofer, en los próximos meses necesitan tener un negocio. Si no tienen negocio, esta vía de metro les espera por muchos años más de su vida. Si a alguien le interesa... Cuando al fin un buen samaritano se animaba a comprarle una pluma con tal de que ya se callara, Carlos insultaba a la demás gente que no le quiso comprar. Los llamaba pobretones. Esta gente que está aquí, vele los ojos, güey. Está muerta ya. Tú llegas y le vendes aquí y a la gente esta no trae dinero. Todas estas personas de acá no tienen dinero, güey. Vaya sujeto, qué gran estrategia de venta. En el metro, Carlito se dio cuenta que por más marketing que le metió a sus redes sociales, trajes absurdos y barba abundante, ni en su casa lo conocen, llevándose una dura lección de humildad. Mucho más duro el metro de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que me iban a arrebatar las cosas, sinceramente. Por más publicidad que viene atrás de ti, por más que se han enterado de ti, cuando llega el momento de la verdad enfrentarte al mercado, eres nadie. Este tipo es un pobre diablo. En su misión de cambiar mentes, se acercó una vendedora del metro para darle un consejo. Pero todo saldría mal para Carlito. La vendedora terminó dándole un consejo a él. ¿Necesita algo más diferenciado? ¿Tiene que poner aquí un letrero o algo? No, pues no se puede. ¿Por qué? No se puede. Ah, sí, les dicen, ¿o qué? Sí, no se puede. Y los que andan vendiendo ahí en los vagones, ¿qué se hace con ellos? Pues se los llevan ya directamente al Torito, ¿no? Ah, sí, puro Torito. Al final de su video, Carlitos pensó como gran influencer que es. Y dijo, mmm, estoy en el metro, ¿por qué no paso la línea amarilla de seguridad? Me siento sobre las vías y me saco una foto para mi Instagram. Claramente, esto no está permitido. Así que un oficial le llamó la atención. Carlos argumentaría que no conocía las reglas del metro, que él solo era un pueblerino de Querétaro, que él no conocía el metro ni el mar. Yo no sabía esto, lo que pasa si yo soy, yo vengo de fuera. Yo soy originario de Querétaro. Señor Calamardo, venga a ver. Nos pareció increíble que un sujeto que ha viajado alrededor del mundo, que él sí piensa y conoce los helicópteros. La gente está ahí, ya, parada en el metro, sin saber que hay helicópteros. Aquí mismo arriba hay un güey en helicóptero. No conocía para qué carajos estaban pintadas esas líneas amarillas, pero Carlitos es un nombre exitoso. Si no pudo vender las plumas en el metro el día de hoy, el día de mañana, mágicamente aparece el dueño de Bull, empresa de fabricación del único superauto mexicano, en una de sus conferencias, y le pide un consejo. Yo soy cofundador de una marca mexicana de vehículos, la única marca de vehículos que hay en el país. Es un vehículo deportivo. ¿Dale el nombre de la marca? La marca es Bull, B-U-H-L. Es el único auto mexicano, es un auto deportivo. Señor, qué suerte tienen algunos. Vaya suerte. Después se vendrían varios videos en colaboración. Casi no se vio planeada esta situación. ¿De dónde Carlos forjó ese gran carácter? ¿De dónde sacó esa gran humildad para reconocer errores como lo sucedido en el metro? Y sí, amigos míos, Carlitos tiene una trágica historia. Hasta la persona más pobre del mundo se le partiría el corazón al escucharlo. En entrevista con la molechida, Máster Muñoz confesaría que viene. Viene de cero. ¿Tú vienes ya volando o su dinero lo hiciste tú? Yo tengo, mira, no, yo cero. O sea, yo arranqué en cero. Su mamá pena si se acaba para comer, pero él jamás dejó la escuela de paga. Al niño más pobre del mundo se le llenan los ojos de lágrimas al escuchar esto. Se dice que Carlos inició el debate si la quesadilla va con queso o sin queso. Y llegaba mi mamá y hacía unas quesadillas, güey. Y mi mamá, pues güey, agarró un puto pedazo de queso, güey. O sea, y literal hizo que corte un pinche pedazo de guardo la risa a la tortilla así. Ten, güey. Y las pinches quesadillas nunca tenían queso, güey. Hace poco tiempo, Carlitos se llevó un gran revés en un debate con Diego Rosario. Diego cuenta que Carlitos quería sangre. Y no se me va a olvidar, güey. O sea, todavía le digo de que, oye, Carlos, pues cómo quieres llevar la plática, güey. O sea, qué tema, cómo quieres dar las cosas. Y Carlos me dice, medio bromeando, pero medio en serio, me dice, oye, no te preocupes, Diego. La gente quiere ver sangre, vamos a darle sangre. Y sangre le dieron. Si tú no llegas a mi ancho de banda y a mi capacidad intelectual, ¿qué te hace pensar que me pudieras decir qué hacer con mi ancho de banda y mi capacidad intelectual? Tú no contemplas todas las variables que yo contemplo. ¿Qué te hace pensar que me podrías dar un consejo sobre qué hacer con lo que sé? Puede que se venga la narración de este mismo, si a este video le va bastante bien. A partir de este momento, el canal y el mismo Master Muñoz están en coma. Son unos muertos vivientes. Perdieron toda su credibilidad. En este canal, deseamos que Master Muñoz deje de vender tanto humo con sus miles de cursos. Ya lo dijo hasta Poncho de Nigris. Sí, el mismo Poncho de Big Brother, el que no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo, güey? Alguien te va a decir cómo ser millonario, cómo te vaya bien o cómo ganar dinero. ¿Cómo? No existe, güey. Si no, ese güey sería ultramillonario. Ni esos güeyes son millonarios. Esos güeyes son millonarios con los cursos que le venden a la raza, güey.